Ya se dio a conocer de manera oficial el formato de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del 2026 con 48 selecciones. De todas las opciones que tenían, personalmente me parece que eligieron la mejor y es que las 48 selecciones serán divididas en 12 grupos de 4, en donde avanzarían los 2 primeros y los 8 mejores terceros. Es decir, en la primera fase de 48 selecciones avanzarían 32 y 16 selecciones quedarían eliminadas. A partir de ahí se jugaría 16, octavos, cuartos, semifinal y final, todo esto en un lapso de 39 días, en donde se disputarían 104 partidos a diferencia de los 64 partidos que se venían jugando hasta ahora. Es decir, 40 partidos más. Básicamente tendremos más de todo, más clasificados, una competición que durará más tiempo, pasará a durar aproximadamente un mes a casi un mes y medio, tendremos más partidos. Y ahora la selección que quiera consagrarse campeona del mundo tendrá que disputar por lo menos 8 partidos, a diferencia de los 7 partidos que se venían disputando hasta ahora. También se va a conocer la fecha, que por lo menos hasta ahora está pautado que se dispute la final de la Copa del Mundo, y será el 19 de julio del 2026. ¿Qué opinan ustedes?